Esta contribución viene a sumarse la combinación de los esfuerzos de Taiwan para compartir sus experiencias en las tecnologías de formación para promover el acceso a este mundo digitalizado. Para nosotros es un día maravilloso como despacho de una institución de servicio público para aquellos que necesitan y nos tienen oportunidad que nosotros tengamos unos hermanos y así lo consideramos a todos los hermanos de la República China. La República China La República China